En la mayor parte de los países, los mercados mayoristas de alimentos frescos concentran la mayor parte del acopio, conservación y distribución de los productos hacia los canales detallistas. Solamente en México, por las centrales de abasto, pasa el 73% de la producción agropecuaria y pesquera nacional, así como el abarrote generado por la industria procesadora de alimentos. Al acopiar y distribuir en su mayoría frutas y legumbres frescas, los mercados mayoristas son el principal actor que hace posible el acceso a una dieta balanceada con productos de mejor calidad y al menor precio del mercado. 1. Las centrales de abasto realizan la mayor cantidad de transacciones comerciales después de la bolsa mexicana de valores. Esto es en el caso de México. Entonces, estamos entre los principales dinamizadores de la economía local. 2. Las 66 centrales de abasto de México son un factor importante para la conservación de fuentes de empleo en el campo, porque a través de ellas, los agricultores más pequeños y menos tecnificados dan salida a sus productos hacia el consumo. 3. Los mercados mayoristas de alimentos en México, es decir, las centrales de abasto, generan cerca de 2 millones de empleos directos y más de 3 millones temporales e indirectos. 4. Cerca del 40% de los comerciantes de las centrales de abasto también son productores del campo, haciendo de ambas actividades un legado familiar de generación en generación. Actualmente, FLAMA representa más de 300 mercados mayoristas de alimentos en toda la región y es sin duda una de las organizaciones que está trabajando para disminuir al máximo las pérdidas y desperdicios de alimentos a lo largo de la cadena de suministro y hacer realidad el objetivo de desarrollo sostenible Hambre Cero de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Hoy en día, los principales desafíos de los mercados mayoristas de alimentos son tres desde mi punto de vista. Primero, su rescate y modernización. La gran mayoría de los mercados data de hace 50 años, de la década de los 70, 80. Dos, ampliar su cobertura para garantizar que el 100% de la población o de las poblaciones se queden sin comer. Y tres, disminuir al máximo las pérdidas y desperdicios de alimentos, orientando los excedentes alimentarios hacia los grupos sociales o en situación de carencia alimentaria. Y otro más, yo apuntaría uno más, que es algo en el que estamos trabajando. El cambio de chip, el cambio de concientizar a los compañeros de todo el mundo, no nada más de América Latina. Hay que tenerle miedo a nuestra incompetencia y no a la competencia. Se trata de una alianza de mayor importancia para el futuro alimentario de la región. Impulsando la agricultura programada, generando estrategias para lograr nuestro principal compromiso con la FAO, disminuir mermas y desperdicios. Aumentando la oferta que propicia la estabilización de precios y detenga la escalada inflacionaria. En México, en nuestras centrales de abasto, la alianza FAO-FLAMA está cambiando la forma de producir, cosechar, seleccionar, transportar, almacenar, comer, servar y distribuir los alimentos. El cambio del modelo es un hecho que ya nadie puede detener porque el futuro alimentario está de por medio. Los mercados alimentarios están entrando en una dinámica de mantener y cumplir con un compromiso social y evolucionar como empresas socialmente responsables. Nos ha permitido que la imagen que se tenía de los mercados en América Latina cambie radicalmente. Ha usado en la Unión Mundial de Mercados Mayoristas mucha sorpresa y reconocen mucho el trabajo que se ha hecho en América Latina. Tan es así que de este convenio del 2018-2020 y hoy 2022-2026, la Unión Mundial ha firmado también un convenio de entendimiento con la FAO, con FAO-ROMA. O sea, está replicando lo que hicimos en América Latina.